Desde Xochimilco la gente los queremos con todo nuestro corazón Gracias a todos nuestros fans, a todas nuestras fans Porque llegamos a las 50.000 visitas ¡Eeeeh! ¡Sí! Muchas gracias, nos queremos mucho No saben todo el agradecimiento que les tenemos Sigan visitándonos en arroba Y sigan compartiendo nuestro video ¡Mamá María! ¡Vamos por más! ¡Por más!